El pobre no dura nada, porque cuando la coge la va a pagar. Hay la plata en el pobre no dura nada, porque cuando la coge la va a pagar. La pobreza es una mancha, porque ninguno la quiere. Cuando el pobre se enamora, ahí lo desprecian las mujeres. Cuando el pobre se enamora, ahí lo desprecian las mujeres. Porque hay la plata en el pobre no dura nada, porque cuando la coge la va a pagar. Hay la plata en el pobre no dura nada, porque cuando la coge la va a pagar.